Ahora, le damos gracias a Dios porque nos hemos gozado en la presencia del Señor, amén Pueden tomar asiento un momento, quiero darle gracias al Señor porque Dios ha sido bueno todo este tiempo Para los que no me conocen, mi nombre es Willy García, hace 11, 12, 13 años creo que estamos acá en Iglesia La Biblia Y de aquí pues nos ha levantado el Señor para poder predicar su palabra Agradecemos a las damas por esta oportunidad al pastor, Dios les bendiga grandemente Y así pues para los que no conocen y no nos conocen pues la que estaba acá cantando era mi amada esposa Y bueno para eso pues Dios nos ha llamado y levantado ¿Sabe qué? El domingo pasado cuando estaba en la parte de atrás Bueno Dios ya un día me venía ministrando con una palabra y ese día fue tan fuerte, ayer el domingo Y Dios ponía una palabra en mi corazón y sentí, me dijo esta palabra, es para la iglesia Y bueno le dije yo cuando tú quieras, el ratito pues llegó el hermano y me dice la dama lo llaman Y me dijeron dice quizás les podía predicar y yo le dije está bien, estamos allí para servir y para traer la palabra del Señor Y así es así que cuando Dios trae una palabra para la iglesia Primeramente siempre lo dicho nos ministra a nosotros, nos corrige a nosotros como predicadores Y para que podamos enderezarnos en el camino correcto porque muchas veces quizás nos queremos desviar Pero Dios es fiel y Dios nos llama a tiempo, amén Así que quiero que se pongan sobre sus pies Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 3 versículo 16 Amén Saludamos a las visitas Hechos capítulo 3 versículo 16 Cuando no tengan pueden decir un fuerte amén Hechos capítulo 3, perdón es 19 3 19 La palabra se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Padre te damos gracias en esta hora amantísimo Rey de Gloria Dios mío te pedimos Señor que seas tú trayendo esa palabra de vida Dios Palabra que levanta, palabra que renueva, palabra que restaura Padre Palabra que trae vida Dios Que así como nos llama la atención así traes el ungüento divino Padre Dios mío para que tomamos, tomemos un rumbo diferente a nuestra vida Que corrijamos nuestra vida Señor Gracias te doy mi amado Dios Sea tu nombre glorificado Padre en esta hora Dios de Gloria Sea tu nombre exaltado Padre Santo Nos ponemos a tus pies Maestro Nos ponemos a tu disposición Cristo de la Gloria Y sé tu obrando en el corazón, en la mente y en el espíritu a través de tu palabra Gracias mi amado Jesús Amén Pueden tomar su lugar arrepentidos Y convertidos Amén Arrepentidos Creo que Bueno muchos sabemos nosotros de que El Señor ya pronto viene por su iglesia ¿Cuántos saben eso? Y creo que cada vez que nos predican acerca del arrebatamiento de la iglesia Muchas ocasiones decimos una vez más, una vez más nos hablan de la venida de Cristo Y bueno ya estamos acostumbrados a que siempre nos hablan de la venida de Cristo Pero fíjese hace un tiempecito atrás a eso de las dos de la mañana yo tenía un sueño bien fuerte Acerca del arrebatamiento En el arrebatamiento yo miraba de que en la parte de arriba en el cielo Había un gran viento fuerte Que ese viento era ¿Cuántos conocen los vacios? El vacio cuando jala, jala todo lo que está alrededor Entonces yo vi en el cielo un fuerte viento Muy fuerte Y en ese viento yo miraba de que Estaba casi solo la iglesia, la Biblia Y entre esas personas Yo miraba que mucha gente se estaba levantando con facilidad Y no les costaba mucho Pero dentro de eso, escuche bien Yo miraba al pastor Roger con una desesperación Como nunca lo había visto Una desesperación tan grande Y él lo miraba a un costado Y él su rostro cambió Al ver de que mucha gente se estaba levantando Pero otra gente no se estaba levantando Cuando yo lo vi Él le hacía con la mano que todos se fueran Y él no se quería ir hasta que el último de la iglesia, la Biblia se fuera Pero lamentablemente déjeme decirle de que No fue la cuarta, ni la tercera, ni la segunda parte que se fue Sino fue el 25% de la iglesia, la Biblia Y fue solo la iglesia porque la iglesia es mundial Pero fue un mensaje directamente para la iglesia, la Biblia El 25% Y cuando yo miraba de que mucha gente se levantaba El 25% se levantaba Había mucha gente que hacía el intento de quererse ir Y sabe que cuando ellos se levantaban Solo podían levantarse de este alto Y cuando ellos se levantaban a la misma El peso lo llevaba hacia abajo y volvían a caer Y mucha gente yo la miraba con una cara de preocupación Con una cara de angustia al ver que mucha gente se estaba yendo Pero había otra gente que estaba llorando, gritando desesperadamente Y dentro de mí yo no le hice la pregunta al Señor Dentro de mí yo me pregunté Señor que está pasando ¿Por qué esta gente no se está yendo? Y sabe lo que sucede que se abrieron los cielos En el sueño se abrieron los cielos Y vi una luz brillante y una voz del cielo que me dijo Es el pecado por el cual nos están levantando Es el pecado Y cuando estamos hablando del pecado Amado hermano el pecado es una de las consecuencias Donde millones y millones de personas Están yendo a una vida de condenación Un mundo de condenación Cuando hablamos del pecado nos confronta Porque cuando hablamos del pecado Muchas personas hoy en día Que estuvieron con Cristo en este lugar Y hoy ya no están Y murieron fuera de los caminos del Señor Hoy en día ya no están Murieron pero si fueron sin Cristo Hoy en día muchas personas en el mundo entero Se están yendo a un mundo A un infierno que fue preparado para Satanás y sus demonios Allí es donde la iglesia millones y millones Y el diablo se sigue riendo de toda esa gente Y Dios quiere muchas veces De que a través de eso Nosotros sigamos perseverando En la obra del Señor Que no entreguemos lo que Dios nos ha dado La salvación tan grande Eso es lo que Dios muchas veces Aunque cueste este mundo Amado hermano Tenemos que permanecer firmes El pecado es una de las consecuencias Ya sabe amado hermano El pecado es el que estanca a muchas personas El pecado lo que quiere decir es Errar al blanco No alcanzar el objetivo No llegar a la meta Que Dios ha puesto para nosotros No alcanzar la vida eterna Por eso es que Satanás Desde el principio Él ha sabido De que el hombre Cuando comete pecado Nosotros fuimos creados en pecado Amado hermano Y eso lo habla la Biblia Y el pecado Juan habla y dice De que si nosotros decimos Que no tenemos pecado Hacemos mentirosos a Dios Pero también Juan Está diciendo Que todo aquel que practica El pecado No es hijo de Dios O sea lo que está diciendo Es que muchas veces Usted va a venir Pensamientos malos A su vida Pero tampoco tenemos Que practicar el pecado Eso es lo que nos hace No hijos de Dios La práctica del pecado El pecado es Lo que paraliza Al mundo entero El pecado es Similar como Cuantas veces De ustedes han entrado A un lugar A un basurero Quizá al momento Usted va a percibir Un olor Y lo va a rechazar De inmediato Pero a lo largo De que usted se va Metiendo a ese lugar Consecuentemente Usted va a percibir Ese olor Y cuando más Se va metiendo Quizá a las dos Tres Cuatro horas O días Ese olor Se va a adaptar A su vida Y de repente Usted ya no va a sentir Ese olor Desagradable Como al principio Lo hacía De la misma manera Es el pecado Quizá usted va Experimentando Un pecado Hoy Y el enemigo Le dice No es un pecado Más Si Dios De todas maneras Es un Dios De amor En un Dios De misericordia Él te va a perdonar Y así es Como muchas personas Estando dentro De la iglesia Creemos que estamos Bien Pero no estamos Bien Muchas personas Cuando cometemos Un pecado Nos vamos Adaptando A esa clase De pecado Y cuando sentimos Todas las cosas Nos parecen A nosotros Que están normales Pero no están Normales Y Dios dice Yo quiero que Vengas a mi Que te pongas A cuentas Conmigo Porque estás Yendo En un camino Que es desagradable A mi Por eso Dios dice Venid Y ponemos De a cuenta Pongámonos De a cuenta Si tus pecados Fueren como la grana Vendrán a ser Como el carmesí El pecado Es uno De los factores De lo cual Mucha gente Se está yendo A un mundo De condenación Y Dios Quiere que Cambiemos El rumbo De nuestra vida Por eso Que cuando Nosotros Cuando Estamos Viendo Acerca De todos Aquellos Hombres Juan el Bautista Hablo Y dijo Arrepiéntanse Y Cristo Dijo Arrepiéntanse Porque el Reino De los Cielos Ha llegado Arrepiéntanse Y Pablo Hablo De esta manera Despojémonos De todo Peso Y del Pecado Que nos Asedia La palabra Asedia En otras Versiones Lo que Está diciendo Es Despojémonos Del peso Del pecado Que nos Envuelve Que nos Enreda Por qué Razón Usted Cuántas Veces Ha visto Al pescador Que tira La atarraya Vienen Pescados Y allí En esa red Muchos Pescados Quieren Salir Pero por Mucho Que lo Intentan No pueden Porque están Caídos En la red Han caído En esa red Y lo mismo De la misma Manera Que cuando El pecado Está en Nosotros Nos enreda Nos estanca No nos ayuda No nos Nos impide A poder Seguir Hacia adelante A lo que Dios nos ha Mandado A lo que Dios nos ha Dicho Pero para Eso vino Cristo Para deshacer Toda obra Del pecado Para romper Toda cadena De iniquidad En usted Y en mi Por eso Es que Nosotros Hoy estamos Aquí Corrimos A Cristo Y pongámonos A cuentas El pecado Pablo dijo Despojamos De todo El peso El pecado Porque cuando Nosotros Nos despojemos De todo El peso Y del pecado Usted va a correr La carrera Con paciencia Por eso Que el pecado Nosotros Porque una Persona Que se pone A correr Una carrera Y le ponen Una maleta Verdad que No va a llegar A ningún lugar Va a llegar Pero cansados Y no se queda A mitad Del camino Por eso Pablo Está diciendo Despojense De todo Peso Y del pecado Si ustedes Quieren Correr la carrera Si ustedes Quieren llegar A la meta Entonces Tendrán Que ir Sin nada Sin nada Despojémonos De todo Peso Y del pecado Que nos Asedia Que nos Enreda Que nos Envuelva Porque cuando Nosotros Despojamos De todo Peso Del pecado Amado Hermano Nosotros Vamos a Ser felices Porque el pecado Porque el pecado Lo que hace En la vida De las personas Es muchas Ocasiones Que lo meten En un estado Que aunque Usted Aparenta Un estado De felicidad Quizás En su corazón Es otro El pecado Muchas veces Lo que hace Es Por eso El salmista David El salmista David Decía Mientras Calle Se envejecieron Mis huesos Porque cuando Nosotros No confesamos Nuestros pecados Al Señor Nuestra vida Nuestro cuerpo Van a ver Muchas veces Hay personas Hoy en día Que no tienen Lo que es Una salud Estable Por la razón De que están Metidos En el pecado Muchas veces De las personas No digo Que solo por eso Sino que la mayoría De las personas Hoy en día El enemigo Las tiene atadas A través de una enfermedad Y muchas veces No sabemos No es solo por eso Pero muchas veces No sabemos Y nosotros Le pedimos al Señor Y el enemigo Te tiene atado El peso Del pecado El peso Que nos Asedia Por eso Siempre Siempre El pecado Siempre Te va A paralizar Cuando yo Voy a la Biblia En Génesis Capítulo 3 La Biblia Habla Y dice Que Dios Creó Todo animal Y creó Lo que es La oveja Todo lo que usted Conoce Pero también Dice que creó La serpiente Y la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Y cuando yo Voy a la palabra Yo puedo ver Por qué Satanás No usó Una oveja O un cabrito Por qué Satanás No usó Un buey O un caballo Sino que La Biblia Dice En Génesis 3 De que La serpiente Era más Astuta Que todos Los animales Era ágil Para poder Hacer cualquier Cosa Por qué No lo usó Pero cuando Nosotros Vemos La característica De la serpiente Usted cree Que Satanás Utilizó La serpiente Solo por simple Hecho De que Era una serpiente Cuando usted Ve la característica De la serpiente La serpiente No mira No oye Pero si tiene Un tacto Que detecta De lejos Por eso Que la arma Más mortal De Satanás Es envolverlo A usted A través De la mentira Por eso Que a la mujer Y el hombre En el huerto De la edad Con la lengua Fue que los hizo Caer Por eso Que a Jesús En Lucas 4 Dice Que a través De la palabra Él le dijo Ah pero Pero si dice La palabra Que enviarán Ángeles Para que tu pie No tropiece En piedra Y mucha gente Está cayendo Hoy en día A través De cosas Que están Escuche bien Hay pecados Tan grandes Dentro de la iglesia Mi amado hermano De que nos detiene Nos estanca Por que a veces Nosotros decimos Por que el hermano Está creciendo Espiritualmente Por que está Creciendo Financieramente Y yo sigo En la misma posición Por que hay mucha Gente que usted Lo ve Que Dios lo utiliza Poderosamente Por que ve Usted gente Que lo está Bendiciendo Financieramente Y usted todavía En el mismo lugar Dando vueltas Como el pueblo De Israel Y muchas ocasiones Son Como está Nuestra vida Delante Del Señor Por eso Una de las Características De la serpiente Sabe cual es Es de que Cuando muerde Suelta su veneno Y cuando lo suelta Paraliza los nervios Los tendones Y todo Lo deja muchas veces Ciego Mudo Sordo Y eso es Lo que hace Satanás En la vida De la persona Cuando lanza Su veneno Letal Te paraliza Por eso Es que muchas veces Como iglesia Hay pecado Dentro de nosotros Que decimos Porque yo estoy En la misma situación Y son pecados Muchas veces Que a veces No queremos Los conocemos Los entendemos Pero no queremos Solucionarlos Los callamos Por eso Que el Rey David Decía Mientras Calle Se envejecieron Mi hueso Mi cuerpo Se iba Deteriorando La felicidad Dentro de mi corazón Ya no era La misma Yo ya no soy El mismo ¿Por qué razón? Antes yo servía Con gozo Yo servía Con pasión Y hoy Ah Bajado Mientras Calle El que cubre Sus pecados No prosperará Dice la palabra No prosperará Mientras Calle Se envejecieron Mi hueso ¿Por qué Amado hermano? Porque el enemigo Sabe Donde llegar A la vida Del cristiano Cuando bajamos La oración El ayuno Y la palabra El enemigo Sabe Donde Tocarte Y yo me pregunto Hoy en día ¿Por qué razón? Y yo he hablado Tantas veces Acerca de la falta De perdón Y la falta De perdón Es uno de los Pecados Que nos están Enrollando Y nos Enrolla Y nos Lleva Cada día Más Y ahora Usted se Pregunta ¿Por qué Razón Hoy en día Tenemos Tanta Gente Con Poco Deseo De asistir A la iglesia Con Poco Deseo De orar Con Poco Deseo De adorar Porque hay una red Que los está Envolviendo El pecado Te envuelve El pecado Te paraliza Por eso Que cuando yo voy A la Biblia En la Biblia Me menciona Lo que es Josué Dice la Biblia Que Josué Josué Había derribado Los muros De Jericol Dios le había Dicho Mira Josué Nadie te podrá Hacer frente En los días De tu vida Como estuve Con Moisés También así Estaré Contigo Nadie te podrá Hacer frente Y Dios Lo mandó A poder Derribar Unas murallas Y aquel pueblo Cuando derribaron Aquellas murallas Dice la palabra Que con un grito Las murallas Se fueron Abajo Tuvieron Una gran victoria En ese tiempo El pueblo De Israel Gritaba Cantaba Lloraba De alegría Saltaban Porque Dios Estaba con ellos Pero una palabra Que Dios Le había dicho Nunca tomarás Del anatema Que yo te he dicho No tomes Vemos una gran victoria Del pueblo De Israel En el tiempo Atrás Porque Dios Había hecho Cosas grandes Con ellos Había hecho Proeza Había hecho Cosas grandes Pero el pueblo Falló Y cuando vamos A capítulo 7 De lo que es Josué Dice que Josué Mandó unos espías Le dijo Váyanse al pueblo De Jai Vayan a espiar Que es lo que está Pasando allá Ustedes vienen Y me avisan Cuál es el problema Cómo podemos entrar Le dio la estrategia Cuando aquellos Espías regresaron Le dijo ¿Sabes qué Josué? Envía nada más Dos mil o tres mil Soldados Porque es un pueblo De nosotros Ya están vencidos En poca manera Porque ellos Habían visto La victoria Que Dios Le había dado En aquellas Murallas De Jericó Y el pueblo Josué envía Dos o tres mil Personas Y sabe lo que pasa Que los dejáis Siendo un pueblo Pequeño Los sacaron Huyendo Dice la palabra Salieron huyendo Y Josué No entendía Por qué razón Dios le había dado Una victoria Tan grande Tan poderosa Y sabe lo que hace Josué En ese tiempo Se rasga Los vestidos Y sabe lo que Significaba Rasgarse los vestidos Era una señal De dolor Porque ellos No sabían Si Dios le había Dado una victoria Al pueblo de Israel Y hoy Estaban en dolor Hoy estaban En un momento Duro De su vida Dice que Josué Se postra de rodillas Delante del Señor Y le dijo ¿Por qué Ha pasado esto? Y le dijo El pueblo Ha pecado Y sabe lo que Había pasado Que Acar Había tomado Un manto Babilónico Y había tomado Lo que es El oro Y lo había Escondido Y Dios le dijo Mientras No saques El anatema De allí No podás Prosperar No podás Ganar una batalla Porque sabe Lo que significa Lo que Lo que significa Que muchas veces Abandonamos A Dios Por cosas Lo que Dios Estaba viendo El corazón Lo que Dios Estaba viendo Por qué razón Cuál era Su primer amor O las riquezas O Dios Y muchas veces Amado Amada iglesia Te voy a decir algo Dios quiere Bendecirnos Grandemente Dios quiere Bendecirnos Pero sabe Por qué Dios nos bendice Muchas veces A nuestras vidas Porque conoce Nuestro corazón Que a la primera Que Dios Me bendiga O voy a servir A un señor O voy a agradar A uno Voy a menospreciar El otro Y Dios Lo primero Que trata En nuestra vida Es nuestro corazón Y Dios Y Dios Vio la avaricia De acá Dios Vio la avaricia De aquel hombre Y Dios Se encendió En ira Ahora Por qué razón El pueblo De Israel Pereció Y Dios Y lo tuvieron Que sacar De aquel lugar Y esos son Los pecados Muchas veces Que a nosotros Nos están deteniendo En de ganar Guerra Tras guerra En ir en batalla Y batalla Y muchas veces Caemos Y muchas veces No entendemos Por qué razón Y Pablo dijo Sácate Despójate Despójate De todo lo que hay En ti De todo peso Y del pecado Despójate Despójate No podemos Seguir hacia adelante Si nosotros Decimos Que servimos Al Señor Que adoramos Al Señor Pero yo sigo Haciendo Las mismas cosas Que antes Hacía Yo sigo Haciendo No ha habido Un cambio Sabe que Lo que dijo Lo que dijo Pedro Arrepentidos Y convertidos De vuestros pecados Sabe que Es lo que Arrepentimiento Arrepentimiento No es que yo Venga llorando Eso es Parte El arrepentimiento No es que yo Venga llorando Aquí delante De los pies Del Señor Eso es Remordimiento El remordimiento Es aquel Que viene Hacia mi Porque yo Me he recordado De los pecados Que yo he cometido Delante del Señor Pero sabe Cuál es el arrepentimiento El arrepentimiento Es cuando yo Vengo Y me postro Delante del Señor Le digo Señor Perdóname Porque yo Te he fallado Pero cambio De dirección Por eso Arrepentimiento En el griego Quiere decir Metanoia Y metanoia Quiere decir Un cambio De mente Un cambio De dirección Un cambio De pensamientos Que lo que antes Hacía Ya no lo puedo Hacer hoy Que lo que antes Hablaba de mi hermano Ya no puedo Hablarlo más De mi hermano Que antes Lo criticaba Sabe uno De los problemas Porque hoy en día La iglesia Está estancada En muchas áreas Es porque Muchas veces Hablamos de nuestro hermano Destruimos A nuestros hermanos Con la lengua Y a veces No entendemos Porque yo estoy Estancado En áreas De mi vida Porque yo No puedo Avanzar Y me siento Con mi hermana A criticarla Y te diste cuenta De aquella hermana Nos estamos Destruyendo A nosotros mismos Y Dios dice Es que yo te quiero Bendecir Es que yo te quiero Prosperar Yo te quiero Prosperar Espiritualmente Y en todas las áreas De tu vida Pero es que tú No me dejas Bendecirte Todavía hay un rechazo Donde tú me dices No con tus hechos Es que yo te quiero Dar lo que tú Anhelas a tu vida Por eso es que Cuando la palabra Dice pedir Y Dios lo dará Todas las cosas Pero la palabra Está diciendo Que cuando yo Me posiciono En la posición De hijo Es cuando yo Voy a hacer Lo que en la palabra Está escrito Entonces yo le voy Voy a pedir A Dios Todas las cosas Y Dios Me las va a dar Un cambio De dirección Un cambio De vida Por eso es que Satanás Muchas veces Sabe Sabe Cómo llegar Al pueblo Satanás Sabe Cómo Envolver Al pueblo Satanás Sabe Cómo Detener Tu ministerio Satanás Sabe Cómo Detener Tu llamado Satanás Sabe Cómo Detener Las bendiciones Económicas Sabe Detener Sabe Cómo Detener La vida Espiritual Dentro De ti Él sabe Él sabe Amado hermano Conocemos Los pecados Los pecados Que menciona La Biblia Y dentro Dentro De todos Ellos Yo miraba Lo que La palabra Dice Mire Los pecados Dice Lo que es En Proverbios 6 Hay 6 cosas Que el Señor Aborrece A un 7 Dice Abomina Su alma Lo primero Los ojos Altivos La lengua Mentirosa Las manos Derramadoras De sangre Corazón Que maquina Malos Pensamientos Los pies Presurosos Para correr Al mal Es testigo Falso Que derrama Mentira Y el que siembra Discordia Entre hermanos Ahora usted Se pregunta ¿Por qué Yo no avanzo? ¿Por qué Yo me he detenido? ¿Por qué Yo todavía Estoy donde estoy Y nunca Me he podido Levantar? ¿Por qué? Porque todavía Dios No ha hecho Conmigo Aquellas promesas Que me diste Desde niño Señor Aquellas promesas Que tú me diste Yo te voy A levantar Para mi gloria Porque todavía Dios No ha hecho Cosas grandes En tu vida Y Dios Dice Que tú No me Permites Llegar Más allá De lo que Yo te Dije No me Permites No me Permites Y hoy Es tiempo De que Salgamos Mire amado Hermano Y me Llama mucho La atención Lo último La última Palabra Que habla El Señor Y dice Que el que Siembra Discordia Entre hermanos Y Santiago Está hablando Y dice De que Un pequeño Fuego Puede encender Un bosque Entero Completo Por la boca Por la boca Muchas bendiciones Se nos pierden Por la boca Muchas Cosas Han quedado Estancadas En mi vida Por mi boca Muchas veces Yo he caído En el error Por mi boca Porque simplemente Porque mi hermano No piensa Lo mismo Que yo Por mi boca Por mi Por la boca Muchas personas Hoy están En el infierno Por esta boca Jesús Jesús En cierta Ocasión Él llegó A la gran Ciudad Y Él Se paró Y cuando Él se paró Él empezó A derramar Sus lágrimas Lloró Derramó Sus lágrimas Y sabe Por qué Él derramó Sus lágrimas Ahí está En Lucas 19 Porque Él Conocía El corazón De los Hombres Porque Él les Hablaba La verdad Y no lo Entendían Porque Los judíos Rabían El pentateuco Los cinco Libros De la ley Creían Conocer A Dios Creían Conocer Su palabra Pero estaban Ejos De él Creían Conocer A Dios De cerca Decían Somos hijos De Abraham Pero sólo Entendían Quién Cual era La palabra La comprendían La analizaban Se la sabía Por punto y coma Pero no Pero no vivían La palabra Y Dios En esa cierta Ocasión En una cierta Ocasión Le dijo Cuántas veces Yo quise Juntarlos Como la Gallina Junta Sus Poñuelos Pero no Quisiste Cuántas veces Yo los quise Cobijar Dentro de Mis alas Y tú No quisiste Cuántas veces Yo te hice El llamado Pueblo De Israel Y no creíste Creíste Que eras Un gran Teólogo Pero sólo Te quedaste En la palabra Pero nunca Tuviste Intimidad Conmigo Nunca tuviste Intimidad Amado hermano La palabra No nos va a salvar Sólo Desconocerla Sino De Vivirla De quien Es Cristo Por eso Job Le dijo En cierta Ocasión De oídas Te había Oído Pero ahora Mis ojos Te ven Antes Yo te hacía Sacrificio Porque yo Sabía Quien era Dios Yo comprendía Quien era Dios Pero nunca Te había Visto De cerca Muchas veces No es sólo De conocer La palabra Es de tener Intimidad Con quien Inspiró La palabra Y hoy Dios dice Venid Estemos A cuentas Si vuestros Pecados Fueran Como la grana Vendrán A ser Como el Carmesí Vendrán A ser Como el Carmesí El Salmista Decía Aún Los Pecados Que están Dentro De mi Señor Perdóname Analicemos Que estoy Haciendo Mal Yo Analizo Que estoy Haciendo Mal Todos los Días De mi Vida Y todos Los días Tengo que ir A los Pies Del Señor Decirle No soy Digno De ti No soy Digno De ti Si supiéramos El sacrificio De la cruz Del calvario Si entendiéramos Los clavos En los pies Y en las manos Si entendiéramos La corona De espinas Allí clavada Si entendiéramos Esa lanza En el costado Si entendiera Como esa sangre Fue derramada En la cruz Del calvario Si tan solo Entendiéramos Lo que sufrió El maestro Mi pecado Dios dice Vengan Yo estoy Aquí Si hay Pecados Yo estoy Aquí Pónganse De pie Yo voy A pedir A mi Esposa Que me Ayude En la Administración Con el Permiso Del Pastor Mire Amado Hermano Yo le voy A decir Algo Yo he Estado En muchas Iglesias Predicando Y una Y una De las Cosas Que yo He Visto Es La Sinceridad De la Gente Usted No Tiene La Idea Sabe Una De las Cosas Porque Dios Se Agradó Del Salmista David Un Hombre Asesino Un Adúltero Porque Conocía Su Corazón Porque David Cuanto Entendía Él Se Iba A los Pies De Jesús Y usted No Sabe Amado Hermano Que Aún Diáconos Músicos Han Venido Llorando Ahí Está Pride Cuántos Músicos Tuvieron Que Venir Hace Un Tiempo Atrás Diciéndole Yo He Fallado Y Quiero A Cristo Porque La Sinceridad Es La Sinceridad Con Dios La Sinceridad Amado Hermano Para Su Decisión Si Yo Usted Quiere Seguir En La Misma Posición O Quiere Seguir Hacia Adelante A Mi No Me Hace La Diferencia Como Predicador Porque Si Yo No Me Pongo En El Camino Correcto Yo Soy El Primero Que Voy Yo Soy El Primero Yo Soy El Primero Y Hay Pecados Ocultos Que A La Iglesia La Están Matando Pecados Pecados No Lo Mintamos Dios No Puede Ser Burlado Dios Dice Venid A Mi Vengan A Cristo Y Verán Lo Que Dios Puede Hacer En Sus Vidas Vengan A Cristo Y Verán Lo Que Dios Puede Hacer Con Su Vida Él Es La Única Solución A Tu Vida Tus Problemas Oh Yo siento La Presencia Del Espíritu Santo Aquí Aquel Mimo Cristo Que Lloró En Esa Gran Ciudad Hoy Te Dice Ven A Mí Corrígete El Mimo Cristo Que Se Paró En Frente De Aquella Ciudad Fue El Mimo Cristo Que En Una Cruz Derramó Su Sangre Fue El Mimo Cristo Que Te Dijo Aún Con Tus Pecados Yo Estoy Aquí Dispuesto Para Morir Bucarram Acay Es El Mimo Cristo Que Hoy Te Dice Yo No Te Juzgo Pero Si Quiero Que Vengas Rendido Solo No Vas A Poder No Vas A Poder No Vas A Poder Y Dios Te Quiere Hacer Libre Hoy Dios Te Quiere Hacer Libre Hoy Dios Te Quiere Hacer Libre Hoy U Camay Ven 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 A Cristo Ven Y Yo Te Aseguro Que Tu Vida Va A Dar Un Giro Muy Grande Dentro De Ti De Tu Familia Ven A Cristo Ven 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 Tú Necesitas A Dios Tú Necesitas A Cristo Cristo Pronto Viene Por Su Iglesia Y Él Necesita Que Tú Estés Firme Y Macay Levanta Tus Manos A Veces Llega El Cansancio Levanta Manos Chama Kai Aquí Sama Sama Hijo Quiere Ser Libre Hoy Toda Cadena Se Va A Tener Que Romper En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Toda Cadena Toda Cadena Toda Cadena Yo voy a invitar A todo aquel Que este mensaje Llegó a su corazón Que no le importe Quien está a su lado Usted Mire A Cristo Mire Al blanco Perfecto Que es Cristo Mire A Cristo Porque Si Hoy Usted Se Va Si Cristo Viene Esta noche A donde Irá A donde A donde A donde A donde Irá su alma A donde Irá su alma No importa A mi No me importa Lo que la gente Dice A mi Me importa Lo que Cristo Diga Lo que Cristo Crea De Mi Porque Ese Es El Poder De La Cruz Ese Es 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 Poder De La Sama Y Que Maja Padre En el Nombre De Jesús De Nazaret Si hay Alguien En la Batería Necesitamos Necesitamos A Cristo Necesitamos A Cristo Necesitamos A Cristo Necesito Necesito Cristo Necesito A Cristo En Mi Vida Necesito A Cristo En Mi Corazón Ya vamos A Ministrar Toda Atadura Del Diablo Se Tiene Que Romper Hoy Toda Atadura Del Diablo Se Tiene Que Romper Hoy Porque Para Eso Vino Cristo Para Romper Toda Obra Del Diablo Us ading En Em Toda masses iggle Em Em En Tim En En